El Orihuela dio un paso de gigante anoche tras vencer por 0-1 en el campo del Olympic de Sátiva. La victoria le permite subir hasta la segunda posición en la tabla en solitario. El de ayer fue el segundo triunfo consecutivo de los oriolanos que continúan invictos y rentabilizando al máximo sus pocos goles. El equipo de Villafaina sólo ha marcado tres en cuatro partidos pero se muestra como el conjunto menos goleado con un solo tanto recibido, equilibrio que le ha permitido llegar a los puestos altos de la clasificación después de cuatro jornadas de liga. Anoche en Sátiva el Orihuela hizo el juego que le combinó y metió al rival atrás a excepción de los primeros minutos de ambas partes y en los 15 minutos finales en los que el equipo escorpión dio un paso atrás para defender el resultado con uñas y dientes. El Orihuela mostró una buena imagen y generó muchas ocasiones de gol gracias a la lucha de Iván, autor del único gol del partido y Antonio así como la magia de Ayo. Sin embargo no fue capaz de cerrar el encuentro con un segundo gol y en los últimos pasos.